¿Qué dicen mi gente cómo está? Antes de comenzar tenemos varias novedades para el día de hoy. Llegó a Brasil, Luis Ubeldía comentó que es un desafío muy interesante el de dirigir a Sao Paulo. Además que el príncipe estará presente en el estadio monumental en el partido contra Barcelona por Copa Libertadores. Que mismo es de verdad ante Ismael Rescalvo como nuevo estratega de Barcelona. El periodista Iván Triviño contó toda la verdad. Hola a todos, bueno acá estamos por el centro histórico de Quito, la gente me está preguntando el tema de Rescalvo para Barcelona. Qué hermoso que es Quito primero, qué hermoso. Estoy realmente feliz la gente, muchas gracias a la gente por el cariño acá en la capital. Cambio de planes, el nuevo equipazo que tendría Piero Incapié. El periodista argentino Cristian Martin reveló el nombre del cuadro que es uno de los importantes en la Premier League y que también lo quiere al ecuatoriano. Con respecto a Piero me parece que iba un poco de la mano, entendemos nosotros ya lo hemos dicho acá que el interés del Liverpool siempre está, el interés del Milan, del cual ya hemos dicho aquí también. Y ahora se suma, habíamos dicho que había un interés, el interés de... Pero sin antes te invito a que me regales con super like, que actives aquí, la campanita que pongas en todas y sin más mis cracks comenzamos con el video. La jugada al borde del área, lo estaba grabando el camarógrafo a una modelo y mira que parte del cuerpo le enfocó. En el fútbol colombiano se presenció la jugada al borde del área, donde lo agarraron infraganti al camarógrafo, el cual estaba enfocando a una modelo que estaba en la cancha. Boca se llevó el clásico ante River Plate, Cavani marcó en el Monumental. En su visita en el Monumental, Boca Jr. se llevó el clásico ante River Plate 3-2. A los 9 minutos, el cuadro millonario aprovechó una llevada, donde Echeverry asistió para Richard Borja, quien de primera y a ras de piso liquidó al chiquito Romero, que por más que se estiró no pudo llegar. El empate a los 45, ante una llegada de Advíncula por derecha, el peruano asistió para que Ángel Merentiel marque su tanto. En el segundo tiempo, llegó la jugada polémica, donde el juez central anuló el gol marcado por el colombiano Borja, donde según el delegado, el balón no ingresó en su totalidad al arco. Tras una mala salida del defensa de River, el jugador Ceney se senó, robó el balón, el cual puso para Edinson Cavani, quien definió de cabeza y así ponerlos a ganar. La tercera de Boca a los 67, nuevamente Merentiel, quien aprovechó el rebote que dejó Cavani previamente, para así estirar la diferencia entre ambos equipos. El segundo tanto de River fue en los adicionales, Paulo Díaz marcó en doble oportunidad, en el rebote que dejó el golero, quien atajó previamente el cabezazo al jugador. Victoria del Real Madrid ante el FC Barcelona, esto en el derbi español. A los 5 minutos llegó la primera, Christensen, le ganó las espaldas al golero y así puso adelante a la visita. El empate fue tras tiro penal de Vinicius, el brasileño envió el balón a la parte izquierda del arquero. La remontada momentánea llegó a los 68, Fermín López definió ante el rebote que dejó el golero y así nuevamente poner adelante al cuadro culé. A los 72 llegó la igualdad otra vez, Lucas aprovecharía el centro de Vinicius y de primera liquidar al golero. La remontada sería por parte de Bellingham, quien vendría como jugador no programado y justamente se encontraba sin marca alguna, el cual sentenció de primera la victoria. Carleto Angelotti, maestro, no te acabes nunca, sigue dando lecciones de fútbol, 11 puntos, 18 en juego, virtual campeón Real Madrid. Unos dicen que sí, mientras otros que no. La jugada que el balón ingresó, pero a la final el bar... El minuto 27 se presenció una acción que dio para el debate, esto respecto a que sí entró el balón al arco, donde muchos dicen que sí, pero otros que no. Finalmente el árbitro tomó la decisión de que no había sido anotación, esto tras revisar el bar. Tras la derrota del FC Barcelona, Javi Hernández tiene prácticamente su salida del equipo. Tras caer en el derbi español, Javi Hernández tendría firmada su salida del FC Barcelona y su reemplazante hasta el momento sería el mexicano Rafa Márquez. Vamos a hablar de Javi Hernández, ¿no? ¿Qué va a pasar con Javi Hernández? Nos preguntábamos en la semana si no logra ganar el partido. Lo terminó perdiendo y ya no hay liga para Barcelona. ¿Qué hay que hacer con Javi Hernández? ¿Tiene que seguir en el cargo o debe dar un paso al costado para que, no sé, Rafa Márquez? Muchos hablan del mexicano Rafa Márquez que está ya trabajando en Barcelona dirigiendo jugadores menores. Ángel Mena volvió a marcar esto en la victoria de León ante Monterrey. León venció en su casa 2-0 a Rayados correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX. Uno de los jugadores más destacados fue el ofensivo Ángel Mena, quien anotó la segunda conquista. El ecuatoriano se anticipó a la llegada del arquero y así sentenció la segunda para los suyos. Tremendo error de Javier Arriaga con el Ced Sonders. Por salir jugando, el ecuatoriano regaló el gol. Javier Arriaga tuvo su peor momento en el partido del Ced Sonders. El ecuatoriano por querer salir jugando, terminó cometiendo tremendo error y así regaló el balón para que el rival marque el gol. Salvó al invicto en los últimos minutos. El Valle Leverkusen de peor hincapié igualó ante Borussia Dortmund. Pese a que iba perdiendo en el minuto 97 del partido, el Valle Leverkusen igualó de visitante ante Borussia Dortmund. Donde el autor fue Stanisic, quien marcó de cabeza a lo cual Javier Alonso festejó el invicto que aún mantiene el equipo farmacéutico. Mencionar que peor hincapié, jugó hasta el minuto 87, a lo cual la tabla quedó así. Primero Leverkusen con 80 puntos más 55 de gol diferencia. Y segundo Bayern Munich, quien igual sumó 66 más 50. Tras su salida del equipo, mira las dos frases que dijo Diego López en su instancia con Barcelona. Tras anunciarse la salida oficial de Diego López por parte de la dirigencia, mira las frases que dejó el Uruguayo en Barcelona. La primera, no somos el Barcelona de España, que tenemos que ganarle 5 a 0 a todos. Tuvimos que meter esos cambios porque sabíamos que nos iban a tirar pelotazos. La segunda, con todo respeto, en este momento el clásico no nos interesa. Tenemos una guerra futbolística por Libertadores vs Sao Paulo. Llegó a Brasil, Luis Ubel Díaz comentó que es un desafío muy interesante el de dirigir a Sao Paulo. Además que el príncipe estará presente en el Estadio Monumental en el partido contra Barcelona por Copa Libertadores. Luis Ubel Díaz arribó a la ciudad de San Pablo para tomar las riendas del equipo principal de Sao Paulo hasta el 2025. El príncipe se tomó varios minutos para hablar con la prensa, la cual lo recibió en el aeropuerto. Mencionar que la estratega debutará ante Barcelona en el Estadio Monumental por Copa Libertadores. Claro que es un grandísimo desafío por lo que es Sao Paulo, por todo lo que ustedes saben. Pero cada club que me ha contratado ha sido un desafío importante y poner a uno por encima de otro no está bien. Desde ya repito que es un desafío hermoso por la dimensión, por lo que es el fútbol brasilero. Salí también de San Pablo y volvió a la nube. Y bueno, para mí es muy importante estar acá y estoy muy feliz. James Rodríguez está en tus planos? Bueno, los detalles los vamos a ir hablando puertas adentro y tomaremos decisiones siempre en función del bien de todos. O sea, acá lo más importante es que hoy el equipo gane ante un rival muy duro. Y después tendremos una seguidilla de partido que el calendario como es aquí aprieta y aprieta bastante. Entonces trataremos de ir adaptándonos rápido y sacar resultados. No se guardó nada y comentó respecto a Esteban Paz tras su salida de Liga de Quito. Mira lo que dijo Luis Ubeldía. Aunque no dijo el nombre de Esteban Paz, Luis Ubeldía no se guardó nada y comentó de su salida de Liga de Quito. Donde fue enfático en sus palabras. Mencionar que el príncipe ya estuvo presente en una suite en el partido de Sao Paulo que visitó a Atlético Goyanense. Después de algunos meses del primer contacto de San Pablo con usted, ¿por qué dice sí ahora el contacto de San Pablo? Porque primero buen día, gracias por la bienvenida. Siento que es el momento, así como hace unos meses atrás, por cuestiones personales y de público conocimiento, porque lo he declarado en un programa de televisión, no era el momento de escuchar ofrecimientos. Después de un tiempo nos encontramos y aclarado el asunto y estando en condiciones mental de poder dirigir Sao Paulo, no dudé y no dudamos como grupo de trabajo en aceptar la propuesta. Ya que no pudo por tierra, se metió por aire. Tenía prohibido ingresar a los estadios por la misma Liga Pro. Y mira lo que hizo Bananerito para ingresar al estadio de Machala. Sin duda, Bananerito se ha robado el show en los partidos, donde en esta ocasión la mascota de Orense tiene prohibida su entrada por la misma Liga Pro, a lo cual se las ingenió e ingresó en helicóptero al estadio de Machala, donde te muestro desde otra perspectiva el épico momento de la mascota del cuadro bananero. El abogado Roberto Bonafon comentó que Joao Rojas no fue del agrado de Diego López, pero ante tanta insistencia de la dirigencia aceptó la llegada del ecuatoriano. Todos los jugadores que trajo Barcelona, ¿los trajo el técnico o no? ¿O se los contrataron? Yo le doy la respuesta. La oficial. Permita, vaya la pausa y después volvemos con eso, la última parte que yo... Ay, ¿a qué le que la tire? Sí, porque la oficial es esta, mire. Cuando le ofrecen a Dixon, al comienzo el técnico decía no. Cuando le dicen que se vaya a piñatar, el técnico dice no se va, se queda. Y a la segunda, porque le insistieron sobre Dixon, porque venía como agente libre, venía barato, el técnico aceptó. Rojas originalmente, ¿se acuerda? Que aquí dijimos, Rojas viene a Barcelona y después desmentido, desmintieron. No, no viene, se va, es imposible, que no quiero jugar en el país. Yo le digo, Rojas viene a Barcelona. Porque a mí me había... Y esa duda de la información por el pasado, por lo que quería el técnico. Sí, el técnico, digo, está bien que cada cual te maneje su información, pero yo manejaba la información del presidente de Barcelona. El presidente me dice, ya lo tengo, ya está listo. Pero el técnico no lo quiso. Y a la segunda, parece que él quería tener un extremo... ¿Y esto dejó alguna llaga abierta? Me imagino, porque él trajo a Ramírez, lo mantuvo a Paco, porque no quiso que Paco se vaya a Bolivia. Eso es verdad. Él, a la segunda vez, le dijo, está bien, Rojas, ya está bien. Y todos los jugadores los trajo el técnico, no los trajo el técnico. Le bajó la persiana a Fidel. Le bajó la persiana a Bauman, también. Sí, perfecto. Dentro de su planificación deportiva, le dijo que no contaba con ellos. Barcelona debe tomarse un tiempo con calma para decidir al próximo entrenador. Y no tomar una decisión a la ligera con Ariel Holland. El periodista Raúl Vila, del programa La Maestría del Fútbol, comentó que la dirigencia debe buscar con paciencia a un buen técnico para Barcelona y no contratar a la ligera a Ariel Holland. Antonio, el asunto es claro. El asunto es claro. Está Holland, pero usted mismo dice que no está oficializado. Me parece perfecto. No lo oficialice todavía, sino bien. Pero hay muchas alternativas. Hay muchas alternativas. Y usted tiene que ver de quién está rodeado, cómo le sugiere. Hay quién apuntan, hay quién no apuntan. Hay muchos técnicos. Hay muchos técnicos. Si usted considera que Holland es el mejor y los que están a su lado también, bueno, no sé cuánto puede pedir Holland. No sé cuál es la exigencia de Holland. No se sabe. Una cosa. Que mismo es de verdad ante Ismael Rescalvo como nuevo estratega de Barcelona. El periodista Iván Triviño contó toda la verdad. Ante los rumores que lo perfilan a Ismael Rescalvo como nuevo técnico de Barcelona. El periodista Iván Triviño contó toda la verdad respecto al español. El cual tuvo su paso por Independiente y MLA. Hola a todos. Bueno, acá estamos por el Centro Histórico de Quito. La gente me está preguntando el tema de Rescalvo para Barcelona. Qué hermoso que es Quito primero. Qué hermoso. Estoy realmente feliz. La gente, muchas gracias a la gente por el cariño acá en la capital. Lo de Rescalvo es paja. Es mentira. No seas bobo. No comas cuento. Yo les voy a tener la plena a la pepila efectiva. Cambio de planes. El nuevo equipazo que tendría Piero Incapié. El periodista argentino Christian Martin reveló el nombre del cuadro que es uno de los importantes en la Premier League. Y que también lo quiere al ecuatoriano. El periodista argentino Christian Martin comentó del futuro de Piero Incapié en el Valle de Leverkusen. Donde aparte que lo quiere el Liverpool. Mira que otro equipazo pronunció el comunicador que lo quiere al ecuatoriano en esta próxima temporada. Novedades del mercado. Y bueno, de Piero Incapié ya hemos hablado varias veces. Estuvimos en la casa de Piero Incapié en Alemania. Nos recibió mano a mano realmente un fenómeno de tipo. Bien rodeado, bien asesorado, bien aconsejado. Y lo que en ese momento parecía una utopía. Ganar la Bundesliga se termina dando. Y con Piero realmente siendo los jugadores con promedio más alto de minutos en el equipo de Leverkusen. Un campeonato histórico. 22 años para Piero. Y todo el futuro por delante. Y ahora ya con el objetivo cumplido la pregunta es. Se quedará, se irá. Los rumores, el interés que Piero ha generado a través de los meses a nivel europeo, a nivel mundial. Lo ha hecho con su equipo, lo ha hecho con la selección ecuatoriana. Ya habíamos hablado del interés del Liverpool que contaba con Xavi Alonso. Que lo quería la decisión del español de quedarse en Alemania. Y bueno, pone todos los planes con respecto a Piero. Me parece que iba un poco de la mano. Entendemos, nosotros ya lo hemos dicho acá, que el interés del Liverpool siempre está. El interés del Milan, del cual ya hemos dicho aquí también. Y ahora se suma, habíamos dicho que había un interés, el interés de Tottenham. Porque podría haber cambios en la defensa. No están seguros que Kuti Romero se quede. Y 34 millones de libras, casi 45 millones de dólares. Sería realmente un precio accesible que el Tottenham podría tranquilamente pagarle al equipo del Bayern Leverkusen. Leverkusen. Piero ya se ha ganado un nombre en el fútbol europeo. Ya no pregunta más. ¿Who is Piero Incapié? Ya todos saben quién es Piero Incapié. La campaña se ha seguido muy de cerca, sobre todo el interés del Liverpool de repatriar a Xavi Alonso. Y lo hecho por Piero, el quite, el posicionamiento, el juego de aire, la técnica, la fisicalidad del central, del defensor ecuatoriano. Jugando en el medio, jugando por izquierda, es reconocida. Con contrato hasta el 2027 en Leverkusen. Ahora se suma al interés el Tottenham, su director deportivo Johan Lange, el danés de 43 años, que había reemplazado a Fabio Paratici en la dirección deportiva de los Spurs. El visto bueno entendemos de Ange Postekoglu, el entrenador australiano, y de lo que es el presidente, el mandamás, que sigue las cuentas del Tottenham Hotspur, el gran club del norte de Londres, Daniel Levy. Y entendemos que va a haber una oferta y que el Leverkusen tendrá que evaluarla. Entendemos, por supuesto, que Piero en esto tiene contrato, pero vería con buenos ojos moverse a Inglaterra. Ya lo hablamos con él en su futuro, pero también considerando asentarse y ganándose, y asentándose aún más en el fútbol alemán con Bayer Leverkusen. ¿Y por qué no quedarse? El interés está, ya lo dijo la dirigencia del Bayer Leverkusen, que realmente están felices con Piero, que quieren que se quede, que es parte de lo que ellos le dicen. El Berself es clave, ha sido realmente en este título, con muchos minutos, con realmente una participación importante lo de Piero. Insisto, son solamente 22 años, pero las campanas suenan desde Italia, desde aquí, desde Inglaterra, para quedarse en Alemania y para seguir brillando el futuro. El techo, por supuesto, muy lejos para Piero. Está realmente en un momento donde es buscado, es joven, es ecuatoriano, tiene una reputación, tiene experiencia, pasó por el fútbol argentino. Son muchos condimentos que se van sumando y el presente en una liga tan, tan dura como es la Bundesliga, que hace que realmente tenga opciones. Insistimos, él había renovado hasta el 2027, en febrero del año pasado. Nosotros estuvimos solamente un tiempo después con él y nos decía que estaba muy bien asentado, viviendo entre Colón y Leverkusen, muy bien asesorado, muy bien arropado, acostumbrado, adaptado a lo que es el fútbol alemán. Pero bueno, si viene una oferta, la estudiarán con tranquilidad y con la confianza de haber hecho las cosas de la mejor manera. La oferta, entonces, el interés que se viene, la oferta que pensamos va a estar sobre la mesa de parte de un histórico grande del fútbol inglés, el Tottenham Hotspur, para llevarse a Piero Incapié de cara a un futuro realmente prometedor para el jugador ecuatoriano. Un abrazo grande, denle like, comenten nuestros videos, interactuemos aquí en El Futbolero. Un abrazo grande y en cualquier momento, más novedades en cuanto al futuro de Piero Incapié. Un abrazo grande. Bueno, mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar aquí la campanita, ponerla en todas, regalarme un super like. Y bueno, mi gente, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, topes, y chao. ¡Gracias!